Bueno Rodrigo, ¿cómo estás? Primero preguntarte por tu estado físico te estamos esperando la verdad ¿Cuándo te podemos ver de vuelta a las canchas? Bueno, hola, buenos días La verdad que muy bien trabajando duro para volver contante a las canchas vamos a ver si para este fin de semana o si no para el próximo partido acá vamos a ver si ya estamos disponibles bueno, depende de cómo siga todo mañana me voy a hacer una ecografía y vamos a ver los resultados también para ver cómo está todo así que gracias a todos, muy bien Bueno, te pregunto por el equipo la verdad lo conversábamos en el pasillo ayer justamente, súper clásico en Argentina y lo del domingo quizás no es tanto clásico de equipos contra equipos pero un equipo que viene arriba desde Antofagasta ¿Cómo se lo toma el equipo? La verdad que va a ser un partido muy importante como lo van a hacer todos es un torneo creo que va a ser muy parejo sabemos que tenemos que ganar como sea para no depender de los equipos que van arriba porque sabemos que si se nos escapa tres puntos después se hace más complicado pero bueno, al equipo lo veo bien los chicos vienen haciendo un gran trabajo creo que el partido con la U fue un partido parejo donde hubo situaciones más claras para nosotros que para ellos pero bueno, por ahí la jerarquía de la U en dos llegadas que tuvieron fueron goles pero bueno, son cosas que tenemos que seguir mejorando que mejorar día a día para que partido a partido podamos ser superiores a los demás te preguntaba antes de empezar la nota si viste el partido de ayer el River-Boca-Boca-River y te preguntaba también si habías tenido algún par de compañeros gente con quien compartiste camarín o vivencia dentro de una cancha tú me comentabas que sí y yo te pregunto cómo es verlo desde la tele quizá lejos de Chile y pensar mira, yo fui compañero de él yo jugué con él ¿alguna sensación especial? la verdad que me pone contento porque muchos compañeros que estuve entrando en San Lorenzo en la selección y que también he jugado en contra la verdad que me pone contento tanto por Farini que soy amigo con más que lo conozca a San Lorenzo a Pavón son muchos jugadores que lo conozco Nacho Fernández fue compañero mío en la gimnasia de la plata en dos oportunidades y la verdad que me pone contento que hayan progresado en su carrera y creo que muy merecido lo tienen fue un partido donde creo que todo el mundo lo ve creo que todo el mundo ve un boca arriba porque creo que es uno de los si no es el mejor clásico del mundo que para mí lo es está ahí arriba y a ti como argentino el técnico de la visita el próximo domingo es Gabriel Milito un nombre muy importante creo que a nivel de selección a nivel de fútbol de futbolista argentino siente algo por él quizá no son contemporáneos pero cuando uno es jugador y se enfrenta a un exjugador de esa categoría ¿lo piensa uno? ¿es importante? la verdad que uno como jugador le tiene un respeto un respeto grande por la carrera que hice y la trayectoria que tiene obviamente que es un jugador fue un grandísimo jugador hoy está como técnico yo lo conozco porque sé que estuve independiente lo conozco poco por lo que lleva de técnico pero bueno como jugador le tengo un gran respeto pero bueno ahora estamos en otra faceta eres técnico yo soy jugador y bueno obviamente que uno quiere que en la carrera le vaya bien y ojalá que podamos ganar para que todos estemos contentos y la última muchas gracias por tu tiempo resultado el domingo ¿ganamos? yo es obvio obviamente ganamos ganamos sí tengo confianza que vamos a ganar que el equipo va a dar todo y que bueno le damos una alegría a la gente que siempre nos apoya tanto las buenas como las malas gracias